Compra tu alcance, vota Partido Popular Creen que les paguemos y después que nos callemos Y cojona la privatización, putrefacción, imperialización Vuelta el cabrón, copón, decapitación es alta solución Y el día de hoy mucha policía será siempre poca diversión Que lleguen las bases, que el problema son las clases El poder para los soviens, el poder para las masas Como hizo el jovencito Frankenstein Despertémonos y levantémonos Y amenacémoslos con barrio y la justicia desde el mejor keroseno Y ahora, que ya no quedan más cojones 12 violos a las elecciones A mí me da vergüenza una catedral o político En campaña electoral está luchando por su jornal Pero yo lucho por mis derechos y mi libertad Despresión, depresión, en el salón hay un rincón Pero ya no puedo estar porque mi majestad se va a molestar Estamos en una manifestación No estamos de fiesta Aquí se entra sin consumición Pero consumimos nuestra atención Teleplasma o alta definición Son sobornos en el gobierno El conflicto eterno del joven ciudadano Conflictos organizados que organizan un nuevo atentado Esto es una democracia o es una falacia similar Ya, maracletocracia Un pedo acusador de un estado estafador De la financia Siente la impotencia Sé la diferencia de vivir en el presente De vivir en el presente De brillar en la ausencia Y brillar en la ausencia De vivir en el presente Y brillar en la ausencia De vivir en el presente Y brillar en la ausencia No te irás de este mundo Sin comprarle una casa Facundo No te irás de este mundo Sin comprarle una casa Facundo 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 Me cago en tus muertos 15 kilos chavalín Pon la pasta justo aquí Si la pasta no aparece Espera, debes, debes, debes 15 kilos chavalín Pon la pasta justo aquí Si la pasta no aparece Espera, debes, debes, debes 15 kilos chavalín Pon la pasta justo aquí Si la pasta no aparece Espera, debes, debes, debes 15 kilos chavalín Pon la pasta justo aquí Si la pasta no aparece Espera, debes, debes, debes ¡No hay que irnos! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No te gastes el mundo Sin comprarles una casa para juntos No te irás de este mundo Sin comprarme una casa pa'l mundo ¡Faicundo! 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 ¡Me he dejado en tus muertos! ¡Faicundo!